Por cierto, que está todo el mundo diciendo ¿No ibas a ir bestia de Primark? Pues no, al final he venido de María Escote Pero bueno, para compensarme he peinado en Marco Aldani Joder, menudo gollón Esto es un coñazo, tío Llevamos aquí ya seis horas Ay, no me querrás dar un poco de masaje, porfa Me das un poco aquí, que me duele ¿Sí? Gracias, tío Voy a mear Y voy a hacerlo en plano secuencia, además No manejas, ¿no? No conduces Cómo sabe, cómo se nota el champán bueno A ver si me dan a mí una, que no me dejan ni entrar No me dejan ni cruzar la puerta Sí, ay, gracias Enfoca ¿Qué tal, chicos? Son como los Javis, pero del PP ¿De quién sois hijos? ¿De qué jefe? Estoy reventada ¿Quiénes sois? Es que me importa ¿Un mierdote? Iluminación Producción Maquillaje Estoy embajonadísima Porque llevo aquí seis horas Que no puedo más con los pies Y al final me he quedado sin conocer A Pedro Almodóvar y a Penélope Cruz ¿Pero sois qué? ¡Que la fiesta sigue! Bienvenidos al set A mi set que me he preparado After Goya Mejor actor Revelación 2020 Aquí mi colega Enric Aplaudid Por bollas mis manos, tío ¿Cómo te has sentido? ¿Pesa un montón? Pesa mucho ¿Dónde lo vas a poner? Tío, que es que se me ve la barriga, tío Porque no puede... Un zapato, un bolso Atradilleras que me las he traído hoy Que hay mucha productor Ah, esto está bien, ¿eh? Yo también he pasado por aquí Claro Y he comido una de las tiembreras Que no veas Claro Qué eso, qué eso Que yo soy muy niño Julieta, ¿cuánta laca llevabas el día De la persecución en moto? ¿Cuánta laca te pusieron ese día? Bueno Es que no voy a... Para quitármela lo que era Porque la gente creía que eran pelucas No eran pelucas Era mi pelo ¿Dónde vas a ir de fiesta ahora? Puede ser que sí Ahora, hazmelo del fuego El Ara Malikian Antonio Si pillas la muña Te puedes ir rodando a casa No hace falta que cojas coche, Nina Es cierto Tienes toda la razón Yo no me cojo muñas Porque mañana tengo a las seis Que trabajar Que voy al teatro Qué currante Pedro, cariño Que soy yo Susi Pedro, estoy súper emocionada De conocerte Mira, la primera vez que te vi En la vida Fue en la calle Cuchillero Me quedé esperándote en la puerta Solo para sentir que era la persona Que en ese momento Estaba más cerca de ti En el mundo Solo me ha pasado contigo Y con el cuadro de las meninas de Velázquez No te puedes imaginar Estoy reventada ¿Existe alguna posibilidad? Por pequeña que sea De salvar lo nuestro, Pedro Pues siempre hay posibilidades Siempre mujer Siempre a base de diálogo Tenemos que hablar En forma de albañil En forma de albañil Estoy encantada, tía Estoy muy emocionada Creo que voy a llorar Hombre, creo que por supuesto Se tiene que hacer la foto de ganador Todos los días Del 1 al 10 ¿Cuántas posibilidades de ser chica en modo bar Tengo entonces? Eh, sí, dime Hola Dime las que tengo yo Pedro, las que tengo yo Nunca voy a decir lo que me ha dicho al oído Nunca lo voy a decir Ahora te lo cuento Ahora te lo cuento